Bueno, en este caso estamos nosotros apoyando a la cooperadora porque es la cena de la cooperadora. Así que estamos preparados, trabajando junto a ellos como uno integrante más de la cooperadora. La idea es que para el 22 de abril en el Club Argentino ya están las entradas en venta en la cooperadora del hospital que está en el mismo edificio del hospital entrando por calle Belgrano de lunes a viernes de 8 a 12. Ahí se venden ya las tarjetas que ya están disponibles desde la semana pasada. Igual cualquiera que conozca a alguien integrante de la cooperadora la puede comprar si no puede ir en ese horario al hospital, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos todos vendiendo tarjetas porque mucha gente se acerca ahí, mucha gente nosotros las contactamos personalmente y nos contactan ellos a nosotros como para adquirir la tarjeta. Así que en cualquiera de las dos partes o con cada uno de los integrantes, con nosotros o en la cooperadora pueden adquirir. ¿Dónde va a ser? En el Club Argentino el 22 de abril, que es el sábado próximo a las Pascuas. Sí, el sábado próximo. ¿Qué menú tenemos? Va a haber una entrada, luego va a haber un primer plato que va a ser una carne con ensaladas, después postre, va a haber sorteos, espectáculos. O completa. Sí, completa. Va a estar el espectáculo de... De artistas de Marco Juárez con la dirección de Javier Avalle. O sea que va a ser muy... Que vienen de Chile, vienen de romperla en Chile. Van a ser un espectáculo con relación a esa función que hicieron en Chile. Por eso el valor de la tarjeta, si bien no es popular, porque sabemos ese tema, pero con 400 pesos tener una cena con dos platos y un espectáculo, realmente... Y colaborar con el hospital, que es el objetivo que... Principal. Principal. La verdad que está dentro de lo que pudimos hacer para que nos quede algo. Vuelvo a repetir, no es una cena popular. No, pero es una cena... Pero tratamos de ser lo más accesible posible. Para que vaya todo el mundo. Y colabore con el hospital que siempre necesitamos del hospital. Y esto hay que decirlo, ante cualquier urgencia o cualquier inconveniente que uno sufre en la vida pública, te llevan al hospital. Ese es el lugar. Y ahí recibís la pensión principal y después, si te contás con la cobertura, te pueden derivar y si no, terminás tu tratamiento allí en el hospital. Exactamente. Y recordar que el objetivo de la cena es el recaudar fondos para la digitalización de los servicios. Bueno, pero ya me lo dice. Ve, yo ya le iba a preguntar. Porque, a ver, cuando viene este momento, ya los fondos están destinados. Ya se sabe para qué son. Y el hospital crece y a nosotros nos pone muy orgullosos que crezcan. Así que, ¿qué van a digitalizar? El servicio de radiología y de mamografía. Nosotros siempre tratamos de estar al crecimiento de lo que es la tecnología, ¿no? No quedarnos atrás en ningún punto. Y, bueno, por ahí si había algo que estábamos demorando, pero una cuestión meramente económica, porque tiene un costo de una envergadura importante, era la digitalización de estos servicios. Entonces, ahora el objetivo de recaudar fondos es para poder concretarlo, ¿no? Trabajan muy bien con la gente de la cooperadora. Se llevan muy bien, hay muy buena relación entre la dirección y la cooperadora. Exactamente. Sí, la verdad que nosotros somos agradecidos al trabajo que hace la cooperadora, teniendo en cuenta que es voluntariado, van todos, obviamente nadie cobra, y están muy a disposición de lo que es las necesidades que tiene el hospital. No trabajamos aisladamente porque también por estatuto, el tema del manejo de los fondos, a dónde van, lo decide la dirección, lo decide el director del hospital. En ese caso, nunca tenemos confrontación de qué es lo que queremos hacer o a dónde destinamos los fondos. Sí, obviamente, tenemos diferencias y discutimos. Como en cualquier lugar donde trabajen más de dos personas. Incluso dos. No, no, seguro. Pero lo claro es que cooperan, ¿no? Que están co-gobernando el hospital, que eso por ahí, suele ser un problema para las gestiones. En este caso, ellos trabajan totalmente, obviamente desinteresadamente, y siempre a disposición de lo que necesita el hospital, y respetando las prioridades que nosotros decidimos. O sea, no están ellos viendo si compran una cosa o la otra, que en otra época pasó en el hospital y se cometen errores. Se cometen errores. Sinceramente, lo del mamógrafo que no sea digital y ahora tener que reparar esa situación, nos tenemos que hacer cargo que no fue una compra bien hecha en ese momento. Porque es un elemento de muy buena calidad, pero hoy, como decía la doctora Favila, no podemos nosotros permitirnos no tener digitalizado el servicio. Porque es muy bueno el mamógrafo, pero cuando el médico va a leer, lee en una placa radiográfica. Nosotros lo que pretendemos con la digitalización es que se lleve el CD para que tenga, bueno, mejor, como te digo, mejor interpretación de parte del profesional. De la misma forma en el equipo de Rayo. El equipo de Rayo es un equipo que tiene más de 20 años, que también es muy bueno, pero lo que nos está faltando es justamente que tenga una mejor impresión. Así que en ese caso, el cambio para que la gente entienda es que no va a estar más la placa radiográfica o va a estar como un plan B, pero la gente que tenga un accidente, por eso bien lo marcabas vos, que no hace falta que no tenga obra social o que sea el paciente que va normalmente al hospital, sino que es para toda la población, cuando sabemos que tiene un accidente, va al hospital y se va a poder ir con su CD, con la placa radiográfica, hacer una consulta a alguien privado o dentro del hospital. Por eso es muy importante y como también comentábamos recién, el costo es de 40.000 dólares aproximadamente. O sea que es elevado, no es una cuestión menor. Pero bueno, entre lo que juntemos, lo que tenemos y los que no nos van, esperemos que nos traigan... Siempre están golpeando puertas ustedes dos. Así que... Ya sabemos. Ya sabemos. Sí, sí, que están ahí siempre atentos en la gestión. Algo que ha quedado, un poco que se logre acá, seguramente vaya. ¿Cuánto en tiempo estiman? Estiman, una vez que tengan los fondos y esté todo definido, para que se lleve a cabo la digitalización. No, una vez que esté el recurso económico, la digitalización es la instalación de aparatología, que bueno, las empresas que se encargan de eso ya las tienen montadas, vienen y te instalan el sistema, ya queda funcionante. Bueno, ya... Si ya tienen el número, porque ya han estado viendo las empresas... Ya vinieron, ya estuvieron en el hospital, evaluaron la situación. Así que ese es el próximo paso. Pero es un costo elevado. Y no lo hacemos directamente con la provincia, porque demoraría un tiempo, que nosotros no lo queremos esperar. Y como la cooperadora, como decía, vos estás trabajando tan bien, y tienes a fondo, bueno, vamos a tratar de que sea, como hacemos siempre. Una parte desde la cooperadora, con el apoyo de la comunidad, y la otra parte obviamente que nos pague el ministerio. Pero siempre cuando nosotros ya le decimos es esto y esto, es más fácil lograrlo. Se han acostumbrado ya en el ministerio a ver los seguiditos por ahí. Venimos con... No paramos casi. Sí, aparte estuvo el ministro Fortuna hace 20 días, aproximadamente recorriendo el hospital. Tuvo el ministro de gobierno, el doctor Macei, que se acercó al hospital, lo recorrió, tuvimos una reunión muy interesante ahí. Bueno, en ese sentido, nos sentimos muy apoyados por la gestión del gobierno de la provincia de Córdoba, sinceramente, y también por toda la comunidad a través de la cooperadora o directamente que es tan agradecida con el hospital. Sí, y la gente que pasa por el hospital y como lo decía yo, lo decía antes, cuando te... Ante cualquier accidente, el primer lugar es el hospital. No hace más que hablar maravillas de... No solo de cómo lo atienden, porque está a la par en el hospital hoy de cualquier centro privado, incluso por superior en algunos avances, y no solo por eso, sino por el personal humano. Creo que eso es lo que más orgullosos los debe hacer sentir, ¿no? Que uno se sienta respetado y querido es muy valioso. Exacto. El recurso humano es fundamental para trabajar en salud. Así que uno puede tener toda la infraestructura montada. Sí, pero si no tenés la... El recurso humano es fundamental. 22 de abril es la fecha, el costo ya lo dijimos, ¿qué capacidad hay de venta? ¿Cuántas se pueden vender? Hay un piso de 300 que seguro lo vamos a cubrir, pero tampoco vamos a tratar de manejarnos por el contrato que tenemos con la gente que hace el servicio de 500. Ya hay muchas tarjetas vendidas. Por eso les decimos que se acercan a la cooperadora del hospital de lunes a viernes de 8 a 12, que ahí es más fácil porque ahí la compren y ya está. Directamente se da la entrega a la tarjeta, la pagan y también recordar que por tarjeta COVISP y tarjeta Marco Juárez la pueden financiar. Hicimos convenio con las dos tarjetas y ellos estuvieron predispuestos a que se pueda financiar teniendo en cuenta, como te digo, que el costo no es un costo popular, tratamos de que sea lo más accesible, pero bueno, unas parejas y una pareja son 800 pesos, entonces por ahí si no tienen todo el dinero junto, lo pueden financiar. Pueden financiarlo que las dos tarjetas se pusieron a disposición del hospital para no cobrarles interés a los que quieran comprarlo en cuota y no de contado. No tenemos más tiempo, los tenemos que liberar al licenciado Eduardo Fornesi y a la doctora Lorena Favila, pero con Cristian hace varios días y Ricardo acá es el que siempre es el disparador de varios temas, los queremos convocar para hablar de algunos temas que no se hablan, que la gente por ahí desconoce y que el hospital los trabaja y tiene sus propias estadísticas y entre otras porque creemos y seguramente que ustedes van a compartir que todo lo que se haga en prevención no tiene ninguna manera de medirse porque se logra mucho más que curar. Cuando ya está el problema después son otros los abordajes. Entre algunos temas les adelanto porque van a decir ¿de qué habla esta chica? ¿La asustan? No, no se asusten, no se asusten. Problemáticas que no se tratan o nosotros creemos que hay que abordarlas de otra manera como por ejemplo el tema del HIV lo que sí sabemos es que el hospital entrega obviamente la medicación que necesitan los pacientes pero no hay estadísticas hay gente que desconoce que tiene la enfermedad que no se hace un análisis que es muy simple que es secreto que se puede realizar que cualquiera lo pueda hacer un montón de cosas que la gente no nos habla por tabúes o hablamos mucho de otros temas y no se habla de los primeros reales entre otras cosas ¿no? educación sexual que no se muchas veces no sabemos si se da o no concretamente en los colegios cuál es la posibilidad que tienen las chicas y los varones porque creen que es solo para las mujeres varios temas que queremos aprovecharlos que tenemos este gran recurso del hospital para poder abordarlos aquí bueno cuando quieras sería oportuno Marga vos que fuiste concejal que en la misma mesa estemos sentados con el secretario de salud teniendo en cuenta que la carta orgánica de estos temas puntuales que hablas de prevención de la enfermedad de promoción de salud le corresponde o tiene que estar a cargo de un ICIF sería importante interactuar con la secretaria de salud ese es el primer punto que tocamos que obviamente la gente también desconoce estas cosas pero acá estamos para ponerle todo en la mesa y obviamente que entendemos que nosotros queremos consultar al hospital porque es una institución en la que uno puede confiar y que tiene datos fidedignos y que nos puede hacer el aporte de la parte médica y después seguramente que lo que apuntamos es que son muy pobres y esto me hago cargo lo digo yo todas las campañas que hay son bastante escasas pongámosle un nombre para no decirle pobre porque la palabra a mí no me gusta pero escasas en algún sentido cuánto es que no se hace una campaña seria de concientización por eso en ese aspecto hay que ser claros con que el hospital tiene el segundo nivel y tercero de atención que es el tratamiento de la enfermedad o sea cuando el paciente lamentablemente ya está enfermo nosotros por eso tenemos la internación y rehabilitación que es el segundo y tercer nivel el primer nivel nosotros hacemos algunas cosas pero no está directamente relacionado con el hospital por eso cuando vos me hablas de prevención y promoción encantado pero claramente para no sobrepasar otras situaciones correspondería que estemos en la misma mesa con el con el doctor Ayuso totalmente y sería fantástico que lo podamos hacer así es les agradezco siempre que nos visiten todo el éxito para el 22 ya van a escuchar la promo por supuesto como corresponde y vamos a seguir hablando porque de acá hasta el 22 nos falta un rato es el fin de semana posterior a Pascua gracias por la visita gracias por la visita